Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a trabajar el teorema de Tales. El teorema de Tales y la proporcionalidad geométrica, la semejanza, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar en primer lugar hablando un poquito de Tales, después pasaremos a ver cuál es el origen del teorema y el teorema en sí, unas aplicaciones y luego ya hablaremos de la semejante. ¿Quién era Tales? Tales de Mileto, ahí tenéis una fotografía de él, era un sabio griego que nació alrededor del año 624, que destacó un montón de cosas, astronomía y geometría, y de hecho era considerado uno de los siete sabios de la antigua Grecia. Este era Tales de Mileto. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el origen del teorema de Tales? Bueno, el origen del teorema de Tales es la medida de la altura de la pirámide de Keops. Entonces a Tales se le ocurrió que para poder medir esta altura, pues simplemente medir la sombra que los rayos del sol hacían de esta pirámide. ¿Vale? Y de manera que cogió la pirámide, vio cuál era la sombra de la pirámide una vez que había los rayos del sol y a la misma hora puso un bastón que él conocía y calculó su sombra. Entonces, claro, lógicamente tiene cierta razón el pensar que la altura de la pirámide es a la sombra, es decir, h partido por s, tiene que ser lo mismo que la altura del bastón con respecto a la sombra del bastón. Y estableció esta proporción. La altura es a la sombra, la altura de la pirámide, como la altura del bastón es a la sombra del bastón. ¿De dónde? La altura de la pirámide le salía que era la altura del bastón por la sombra de la pirámide entre la sombra del bastón, que son cosas que ya podía medir. ¿Vale? Este es el origen del teorema de Tales. ¿De acuerdo? Bien, el teorema de Tales en sí, ¿qué dice? Bueno, pues dice que si nosotros tenemos tres rectas paralelas, que aquí llamamos L1, L2 y L3, estas tres rectas que aquí tenemos, y las hacemos cortar por otras dos rectas transversales, de cualquier forma, en este caso sería T y S, los segmentos son proporcionales. ¿Qué quiere decir que sean proporcionales? Pues que A es a B, es decir, A partido por B, como C es a D, C partido por D. Es decir, A es a B como C es a D. A partido por B es lo mismo que C partido por D. Se establece esta proporción. ¿De acuerdo? Este es el teorema de Tales. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Este primer ejemplo sería calcular X. Fijaos que todo se le puede aplicar, es el teorema de Tales, son rectas paralelas y dos rectas que las cortan, con lo cual haríamos 8 es a 24, 8 partido de 24, como X es a 15. Es decir, 8 partido de 24 tiene que ser igual a X partido de 15. Esto ya es una proporción, como toda proporción la resolvemos multiplicando en cruz, es decir, 24 por X es igual a 8 por 15, de manera que X es igual a 8 por 15 entre 24, que sería 5. Y ya tenemos que esa longitud que no conocíamos es 5, aplicando directamente el teorema de Tales. Otro ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a considerar otras tres rectas y cómo se cortan transversalmente por estas otras rectas. Fijaos que ahora la proporción sería 3 es a 2, como X más 4 es a X más 1. ¿Vale? 3 partido de 2 es lo mismo que X más 4 partido de X más 1. Establecemos la proporción, que sería 3 por X más 1 es igual a 2 por X más 4, con mucho cuidadito, y resolvemos esta ecuación de primer grado muy sencilla, de manera que nos sale que X es igual a 5. Por lo tanto, si X es igual a 5, el segmento CD, que es el que nos pedían, sería 5 más 4, que es X más 4, que sería 9. Y el otro, que sería X más 1, sería 5 más 1, que sería 6, puesto que la X valía 5. ¿Cuándo se dice que dos triángulos están en posición de Tales? Bueno, pues cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a dicho ángulo son paralelos. Entonces, por ejemplo, pensar en la imagen de la pirámide. Fijaos que si nosotros los podemos tener así, pero puedo incluir el triangulito de la altura del bastón, la sombra del bastón, dentro de él. Y fijaos que ahí tenemos un ángulo común y dos lados que son efectivamente paralelos. Esos son dos triángulos en posición de Tales. Bien, dos triángulos en posición de Tales siempre, siempre, siempre son semejantes. ¿Vale? Siempre. Fijaos que aquí se pueden establecer muchas proporciones. Por ejemplo, la proporción es AE, AE es AAB, AE es AD, como ED es ABC. Esa sería una proporción perfectamente, porque son, están en Tales. Pero también se podría hacer otra, por ejemplo, AE es AED, como, pues, AB es ABC, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Todos estos lados que nosotros podamos hacer aquí, establecemos las proporciones porque son semejantes. ¿Vale? La que necesitemos en él para resolver nuestro problema. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando tengan los lados proporcionales y los ángulos iguales. Ángulos iguales y lados proporcionales. ¿Vale? Y la razón de semejante es la razón de los lados, evidentemente. Hay distintos criterios de semejante de triángulos. Por ejemplo, si tienen dos ángulos iguales. Claro, si tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo tiene que ser igual. Y no le queda más remedio que, entonces, ser proporcional, porque están en posición de Tales. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. ¿Vale? Este sería el primer criterio, que los dos ángulos sean iguales. ¿De acuerdo? Bien. El segundo criterio que nosotros nos podemos encontrar para la semejanza de triángulos, pues, que sería que los lados sean proporcionales. Pues, claro, si los lados son proporcionales, tienen que ser los ángulos inmediatamente iguales. Y, por lo tanto, vuelven a estar en posición. Podemos hacer triángulos en posición de Tales. No hay ningún problema que sean proporcionales. ¿Vale? Entonces, este sería el segundo criterio de semejante. ¿Vale? Que los lados sean proporcionales. ¿Vale? Segundo criterio de semejante. Y el tercer criterio de semejanza de triángulos sería que dos lados sean proporcionales y el ángulo comprendido igual. ¿Vale? El ángulo comprendido, por ejemplo, podría ser BC proporcional y el ángulo comprendido A y A' igual. Porque volvemos a estar en triángulos en posición de Tales. ¿Vale? Y, por lo tanto, vuelven a ser los triángulos proporcionales y todos los lados que hay ahí nos mantienen las proporcionales. ¿Vale? Bien. Esto es la semejanza de triángulos. Muy sencillito. Bueno, vamos a ver ahora algunas aplicaciones. Por ejemplo, vamos a calcular la altura de este edificio. ¿Vale? Tenemos estas medidas. Bueno, fijaos que aquí podemos establecer Tales. Por ejemplo, diciendo que 3 es A5, en ese sentido, como toda la base de abajo. Fijaos que sería 3 más 12, por eso hemos puesto aquí 15, porque es toda la base de abajo, es a la altura del edificio. ¿Vale? 3 es A5, como 15 es AX. Con lo cual, resolvemos la proporción multiplicando en cruz y nos queda que X sería igual a 25. Es decir, la altura del edificio sería igual a 25. ¿Vale? Hemos establecido esta proporción, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo que podemos hacer. Bueno, pues fijaos, en este triángulo queremos calcular X y el trazo AE, ¿vale? Que es lo mismo. Bueno, pues fijaos, la proporción que podemos establecer es 8 es AX más 3, como 12 es a todo lo de abajo, que es X más 3 y más X. Bueno, fijaos que X más 3 y más X es lo mismo que 2X más 3, ¿vale? Repito, 8 es X más 3, como 12 es a todo lo de abajo, que es X más 3 más X. Bien, resolvemos la proporción multiplicando en cruz y obtenemos que X nos sale 3, ¿vale? Bueno, si X nos sale 3, entonces fijaos que el trazo AE, por lo tanto, sería 3 más 3, que sería 6. Y ya tenemos resuelto el problema que tenemos aquí. ¿Vale? Muy bien, pues nada, hasta pronto, espero que os haya gustado y venga chicos, a seguir trabajando. Chao, chao.